La primera vez que voy a hablar la palabra endometriosis fue a raíz de una inseminación artificial fallida. Al final del 2014 me dijeron, vale, tienes endometriosis, con todos los grados que tenía, donde tenía los quistes, todo. Pero llevaba con dolores desde el año 2010. Me la diagnosticaron a finales del año 2014. Yo tenía muchos dolores cuando tenía la menstruación, justo siempre cuando iba al baño a hacer pipí. Bueno, la típica pregunta, ¿no? ¿Endo qué? Porque dices que era endometriosis. Entonces, claro, pregunté, vale, ¿y esto qué conlleva tener esta enfermedad? Entonces, bueno, el doctor me explicó lo que significa tener endometriosis, los dolores que yo ya veía que tenía, que no eran normales, y en lo que me podía afectar. Entonces, claro, a mí particularmente lo que más me afectaba en ese momento era en el hecho de ser madre. Pues la verdad es que se me vino encima porque estaba muy agravada, estaba muy tocada. Yo tenía endometriosis de grado 4 y me afectaron a varios órganos del cuerpo. Entonces, cuando la doctora me explicó qué operación me iban a hacer y vi realmente a lo que abarcaba esta enfermedad, me vino un poco abajo, la verdad. Me sentí un poco perdida porque no tenía ningún tipo de información, no sabía que existía esta enfermedad. Cuando me lo explicaron me quedé un poquito parada porque, claro, dije esto, a ver cómo repercute en mí, en mi futuro, porque yo quería ser madre. Dolor, horrible. Tenía síntomas, tenía muchos dolores. Piensa que a veces había dado a mi marido a casa y yo estaba en el suelo porque tenía dolor en los ovarios. Me cogía como los nervios en la pierna, el lumbar. Era dolor, pero no era dolor solo con regla, era dolor con ovulación, con regla, sin regla. Era todo el mes prácticamente. Los últimos meses fueron inhumanos, o sea, yo apenas me podía levantar de la cama. Tenía hemorragias muy intensas, dolor, todo lo que es la zona pélvica, ovarios, matriz. Yo me notaba como por dentro como que me ardía algo, ¿no? Entonces, una inflamación muy bestia. Y el recto. El recto fue un tema muy delicado porque no podía ir bien al lavabo, lo pasaba muy mal, sangraba por el ano y los últimos tres meses antes de operarme ya era dolor crónico lo que tenía. Durante la menstruación tenía mucho dolor al ir al baño a hacer pipí, mucho dolor. Me tenía que quedar sentada bastante rato después de hacer pipí porque el dolor era insoportable. Entonces me dieron tratamiento hormonal, vía oral, unas pastillas anticonceptivas que lo que hacían era que me quitaba la menstruación para que no fuera a más. A raíz de que me dijeron que me tenían que operar, el único tratamiento que me pusieron fueron las pastillas anticonceptivas sin descanso. Porque lo que ellos querían era evitar la regla en todo momento, ¿no? Me operaron por la amparoscopia de la vejiga. Me quitaron el bultito que tenía de endometriosis. Me limpiaron todas las adherencias de endometriosis. Y en matriz o varios tocaron lo menos posible para luego poder intentar ser madre. El riñón me lo pudieron salvar porque yo en principio yo entré pensando que el riñón lo perdía, el riñón izquierdo. Y luego lo que más se tocó fue el tema digestivo, ¿no? A mí me hicieron una operación donde me limpiaron la adherencia que tenía en el recto. No hay dolor. Después de la operación mi calidad de vida ha mejorado del 100% porque ya no tengo ningún tipo de dolor. He tenido dos embarazos. Dentro de los embarazos, digamos, que paran la endometriosis. Son nueve meses que, claro, todo esto está parado y ahora he vuelto a la meditación vía oral. A la meditación vía oral. Entonces no se ha ido la endometriosis porque ya me han comentado que esto es una enfermedad crónica que no se va a ir nunca. Pero sí que está un poco frenado. Increíble. Se puede decir que me han salgado la vida. Y ahora puedo decir que puedo llevar una vida casi 100% normal. Bueno, ¿qué le diría? Bueno, primero que paciencia, mucha paciencia. Sobre todo que donde se lo diagnostiquen, que realmente le dé confianza el sitio, que le aporte tranquilidad, que haga caso de los médicos y que, bueno, que se puede llevar. Que sobre todo el dolor, que intenten paliarle el dolor y a partir de aquí intentar seguir una vida normal. Yo le diría que no, que luchara, que se sale. Es, es duro al principio, pero, pero hay unos, unos grandes profesionales y, y, y te ayudan. Le diría que, que no tuviera miedo y que sobre todo siga el tratamiento que le ponga y que sea muy optimista. Yo estoy convencida que esta enfermedad, si no se llega a radicar, pero al menos que la calidad de vida y sobre todo el pronóstico y sobre todo el que es el tema de, el que te la diagnostiquen a tiempo. Eso es esencial, porque si no te la diagnostican a tiempo te pueden llegar a fastidiar la vida. Gracias. 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 Gracias.